Que es lunes, pero antes, en serio, muy urgente, como siempre con lo de los perretes. Ya no es que estemos intentando ayudar a un refugio en lo que podamos, que estemos recomendando que adoptéis perretes, que le echéis un vistazo a la página. Hay aparte una perrita que vino la madre embarazada, un montón de cachorros, algunos de los pobres se murieron, algunos se los han llevado y a la madre se la han llevado también. Pero queda una cachorrita pequeña, está sola, está muerta de lástima, la pobre. Estamos buscándole con toda la urgencia que podemos una casa, tío. Así que echadle un vistazo, si podéis difundirlo, que no os pido nunca nada, aquí yo. No os pido darle a me gusta, retuitear el vídeo que acaba de subir. Por favor, esta cosa difundidla. Yo sé que toda la gente lo hace, yo sé que todo Cristo retuitea esta mierda y ves perros por todos lados y te da lástima. Pero estamos intentando hacer algo, que yo, he echado una manita si no es mucho pedir, ¿vale? Vamos a irnos con el plano de la semana. Alegría, venga, de verdad, vamos a hacer algo. Dios, ¿para qué intento yo borrar esto? ¡Diam! Total, el lunes ha pasado otra semana más. Alegría, positividad, hipismo, hicimos Janier, hicimos Prey, en directo, segunda serie que terminamos. Estuvo Tomo, guapo. ¿Y qué estamos haciendo ahora? O mejor dicho, bueno, ¿qué estamos haciendo ahora y qué vamos a empezar? Esto fue la semana pasada. A punta para arriba, gilipollas. Bueno, vamos a hacer... No diga E, no diga E que me pego. No, no, Andrómeda. Vamos a seguir, lo dijimos. Andrómeda, ¿lo entienden la letra bonita que está? Vamos a hacer Andrómeda. Ha estado haciendo ya la portada de la emisión, ha estado ya haciendo algún que otro efectito. Tengo muchas ganas de seguir el juego. Me estaba divirtiendo. Si no le había echado un vistazo a la serie, pasaros por un directo esta tarde, que a ver si os gusta. Y si no, pues no lo veáis tampoco. Aparte, hemos estado haciendo The Cells. Esto es lo que hay en el plato ahora. Estamos haciendo The Cells y Andrómeda. Dentro de muy poco, que lo tenemos pillado ya, viene el Tekken 7. A mí los juegos de pelea me molan. No soy un fanático, pero me molan. Y el capullo de Soli, a él le picaron para comprárselo y él me ha picado para comprármelo a mí. O sea, que lo vais a tener, vais a ver vídeos porque vamos a jugarlo y va a ser, en vez de Rainbow Six porque sí, va a ser Tekken 7 porque 7. Yo que jeje, vamos a partirnos la cara. A ver qué tal está. Todo eso es más o menos esta semana que entra. Aparte también, y muchísimas gracias. No es porque me lo regalaran a mí. El juego me interesaba y da la casualidad que alguien tuvo la putísima amabilidad de decir ¡Ey! No te puedo ayudar de otra forma. Me gustaría regalarte algo. ¿Qué tal el colega este? Que tiene una pintaza. Que te caga. Lo he visto un pelín por encima, pero he dicho, vale, me interesa. Mira, puedo tapar así para que se alea toda la mierda que hay. Ha sido un regalo. Muchísimas gracias. No quiero que penséis, ¡Ey! Si me regaláis algo lo vas a grabar. No, pero es que esta serie estaba interesada. Estaba esperando a tener la pasta en un futuro grabarla y tal. Así que, lo podemos hacer gracias a esa persona que me lo ha regalado. Que tú sabes quién eres. Vamos a hacer Andrómeda. Algún que otro día a la semana. Con la Z. Haremos The Zenf. No va a ser todos los putos días porque quiero hacer esta serie. Quiero hacer Mass Effect. Pero algún que otro día intercalaremos un poquito de The Zenf. Cuando ya nos hartemos de The Zenf, que está guay. No es la super polla, no es sobresaliente. Pero está bastante guay el juego. Pues nos hartemos de esto. Haremos el Hollow Knight. ¿Vale? Esto es como digamos complementario. La serie principal será Andrómeda. Haremos también Tekken 7. Después de Andrómeda. Ya dije que cuando acabemos en un par de semanas, en un mes o por ahí con Andrómeda. Poquito a poco, sin prisa, sin que sea todos los días. Me molaría mucho. Aunque puede que cambie. Me molaría mucho hacer el Hitman. Que lo empezamos ya en directo. Así que no hay ni que hacer nada de nuevo. Este del año pasado es un puto juego del año. Ese Hitman. Me da igual que sea episodico. Que la gente muchas veces critica por criticar. Lo han hecho de putísima madre. Lo han hecho muy bien con ese Hitman. Así que tengo ganas de hacer todo lo que podamos. Habio objetivos así como mensuales y tal. Y yo no los he estado haciendo. Pero ese juego ha sido la polla. Y hay que emitirlo todo y tal. Todo esto es lo que hay. Pero es que hay más todavía como siempre por la pasta. Patreon. Ahí está. Ahí. Que uno tiene que comer de alguna forma. Estamos terminando ya el Specter Knight. Está ahora mismo. Solamente lo pueden ver los patrones. Tanto el Shovel Knight no. O sea, el Shovel Knight en el juego. El Play Knight. Caballero de la Plaga. Y el Specter. Que estamos terminándolo. Estoy subiéndolo. Esta semana voy a terminar el Specter también. Y en un mes o por ahí. Voy a publicarlo. Los dos. ¿Vale? Así que. Hoy es día 29. Os digo como la semana pasada. No os apuntéis a final de mes a Patreon. Pero a principio de mes. Si estáis interesados en veros estos dos. Y en también la votación que estamos haciendo de la siguiente serie. Que solamente votan los patrones. Y hay Silent Hill 2. O Bayonetta. Por lo pronto iba ganando Bayonetta. Yo no digo nada. Es el que más os interese. A mí me molan los dos. Por eso os doy a elegir. Que yo puto sol. Total. Están estos dos. Al principio de mes os podéis apuntar. Para finales de mes los voy a empezar a publicar. El Play y el Specter. Y también para esta semana. Vamos a terminar el Specter. Y seguramente para la que viene. Estéis ya grabando lo que sea que hayáis ganado en la votación. Así que. Si estáis apuntados ya a Patreon. Acordaros de votar. Buscad el mensaje. Y si no. Y yo. Yo soy patron. Pásame el enlace de la votación. Yo te lo paso. Que. Que tengo ganas de cualquiera de estas dos cositas. Y ya lo último. Lo bonito también de esta semana. Si habéis estado pendiente de los directos. Después de todas estas cosas. Ni el Play. Y que hemos estado haciendo. El DSS. Me habéis escuchado quejarme. De la garganta. Y de todo el tema. Hemos pillado un humidificador. Que por algún motivo esto es un poco blog. Humidificador. Por algún motivo esto es un poco blog. Yo te lo cuento. Lo estamos probando. Está humidificando desde luego. Esperemos que en algunos días la garganta esté mejor. Así que. Buenas noticias. Manita arriba. Positividad. Vamos a hacer un. ¿Cómo se hace un pulgar para arriba? Esto es un pulgar para arriba. Eh ya. Con eso. Con eso nos vamos hoy. ¡Oh! Bueno. Y que paséis buenas semanas. Y que ayudéis. Que Patreon. Que los vídeos. Y todo eso. Pero vamos. Que yo voy a poner a recoger. Vivir a lavar. Que huele una peste ahora en mediodía. Que no la aguanta nadie. Cojones. Que ya toma por culo. No. Vamos. Lo voy a poner. Gracias.